Con lágrimas en los ojos, la joven saltillense Ana Sofía Díaz nos cuenta cómo ha sido su experiencia en el club Chivas Rancho Seco. Sofí, desde los 5 años de edad, se apasionó por el balompié. Motivada por su hermano mayor, Luis Alvarado, decidieron unirse al Chivas Rancho Seco. Siendo la única mujer de su equipo, la joven defensa fue llamada por un visor de la Chivas mientras participaba en la Copa Saltillo, quien le propuso a sus padres llevarla a la ciudad Tapatía a realizarse pruebas correspondientes. Sofí rompió el llanto y comentó que está agradecida con sus padres por el apoyo. Muchas gracias porque me enseñaron muchas cosas, muchas gracias por apoyarme, que ellos siempre me apoyaron, nunca me dejaron sola. Actualmente, Sofí dice que cuenta con una gran motivación, quien es su hermanita Andrea Alvarado, de 3 años, y dice que cuando sea mayor, ella le enseñará todo lo que sabe de fútbol. Además, dio un poderoso mensaje para todas las niñas altillenses. Que sigan su sueño, que alguna vez no lo pueden llegar hasta ahí, donde quieran. Que no se den por velocidad, que por ser niñas no pueden llegar a hacer eso. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.